Jorge, el presidente de la República ayer en Dos Bocas, en Tabasco, entre otras cosas, hizo una alegoría beisbolera y política, pero finalmente dijo algo que genera mucho ruido en sus opositores, porque dijo, vamos a seguir ganando por paliza. Jorge, va ganando por paliza, la 4T, Morena y sus aliados, ¿seguirá ganando por paliza? Son preguntas. Yo creo que no. Que ganen, yo creo que sí. No veo, incluso leyendo a toda una serie de personajes, el famosísimo Carlos Loret de Mola, insisten ellos, no hay candidato, no hay organización. El trío maléfico a veces se reúne, a veces se distancia en muchas cosas. El Movimiento Ciudadano no acaba de enrolarse en este asunto de va por México. Y luego sale un video ahí del joven Luis Donaldo Colosio, bastante preocupante, preocupante para mí porque yo lo respeto, es un joven, es una promesa política y que hable desde Nueva York para una reunión de cabildo. Y se le oiga trastabillar, pues está mal. Yo no podría acusarlo absolutamente de nada, sino simplemente digo, está mal. Y yo creo que eso es una muestra que Morena puede llevarla tranquila. Pero que el propio López Obrador, después de llevar por una ruta casi única a la señora Claudia Sheinbaum, ya le haya dado la posibilidad a Marcelo Ebrard de ir a los diferentes estados a apoyar a los candidatos de Morena para las gobernaturas. ¿Qué haya hecho aquel encuentro en Palacio Nacional con los diputados? Es así de una coalición muy cohesionada, la de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que como tú has dicho, son las cuatro mentiras, cuatro mentiras, pero ahí siguen las mentiras en México, las mentiras no se acaban a pesar de que sepamos que son mentiras. Y una de ellas, por ejemplo, es la publicidad que vemos todos los días en las pantallas, que son mentiras al por mayor y la gente lo cree, compra productos y demás. Y las mentiras es el juego de los empresarios, que leyendo, por ejemplo, un artículo de una joven muy talentosa, Viri Ríos, pues vemos que los precios se abultan enormemente, ella dice hasta el 93% en los productos fundamentales para la población y se venden estos por la publicidad. Bueno, ahí están, siguen las mentiras. Y yo creo que ya nadie podría ganar en 2024 por paliza. Pueden ganar quizá holgadamente, si hay una buena campaña, puede ganar hasta con cierta tranquilidad, pero por paliza, yo veo un optimismo desbordado del señor Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no está para eso el país, ni siquiera para decirlo. Yo creo que las palizas hay que metérselos a otros personajes que no se están capturando. Hay una buena cantidad en los últimos días de este tipo de caciques narcotraficantes que parecen no de tan alto perfil como el Mencho o los hijos del Chapo, pero sí son importantes de desactivar estas células. Ahí habría que meter la paliza, no en las elecciones, no en la vida democrática, no en el juego político. Ahí yo creo que habría que hacer otro tipo de fundamentación, pues adjetival, no tan ruda como esta, yo diría, democrática, sino de otro tipo. Ahora, esto es parte de la campaña política del López Obrador, desde luego que sí, como es la reforma de revocación de mandato, la reforma eléctrica y todo eso, que tienen sus sentidos en el juego político, desde luego. Que para mí, y lo he escrito, es un juego de ajedrez del López Obrador en donde a lo mejor pierde una o dos o tres piezas, pero va a ganar la contienda correcto. Pero eso de ganar por paliza a mí no me suena bien, ni siquiera me suena bien, y creo que ya no son los tiempos de que se llegue a eso. Yo creo que López Obrador llegó justamente a la presidencia por un gran desencanto de mucha parte de la población, que ahora también tienen dudas y preguntas respecto a la Guardia Nacional, y acabas de entrevistar al rector de la Universidad de Guanajuato, sobre el tren Maya, sobre Dos Bocas, sobre el aeropuerto, Felipe Ángeles y demás. Entonces yo creo que la paliza no se da.